Lo prometí, directa y al grano. El último Goya, la mejor película. Las nominadas son... Abre los ojos, de Sojetel S.A. y las producciones del escorpión. Barrio, de Elías Querejeta, PC, S.L. y Sojetel S.A. Pidió nada, y que para nada os necesita, os manifiesta su desprecio con toda la efusión de su alma. El abuelo, de Níquel Odeón 2 S.A. Ya se ha descubierto todo el pastel. La película está cancelada. Ya me dirás. La niña de tus ojos, de Cartel S.A., Lola Films y Fernando Trueva, PC. A, de Academia. B, de No me viene bien, porque lo que yo quiero es ir a la C. De Concha Velasco. Bueno, quiero aprovechar estos momentos de tranquilidad para explicar muy claramente el argumento de París-Tombouctu. Luis García Berlanga, después de un rodaje tan duro, tan laborioso, no puede estar esta noche aquí con nosotros, porque después del frío que nos ha hecho pasar a todos, el que finalmente se ha quedado en la cama, ha sido él. Así que, si me lo permite, Rosa, voy a empezar con el argumento de París-Tombouctu. ¿Todo? No. Es una película maravillosa, es una comedia y es de Berlanga. ¿Vale? Bien. El Goya a la mejor película, 1998, después de la broma, que hay mucha tensión esta noche, es para... La niña de tus ojos. ¡Aplausos! 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 Bueno, si oye, yo quiero decir, dar dos agradecimientos. Uno, porque a mí siempre me habían enseñado que teniendo el mejor guión y el mejor director tendríamos la mejor película. Hoy he descubierto que no es así, pero muchas gracias, Fernando, por hacer la mejor película. Y otro agradecimiento a una persona que ayudó en este proyecto desde el principio, que estuvo involucrado 100% en él. Después, en las circunstancias de la vida, se separó del proyecto y al final nos ayudó un montón. Muchas gracias, Pedro Pérez. Aplausos. Bueno, yo creo que a estas alturas debemos ser muy breves. Muchas gracias a todos. Debemos congratularnos de las espléndidas películas que este año hemos, entre todos, hecho en España. Y, bueno, me siento encantado de recibir una vez más un Goya. Y quizá la próxima temporada podamos fusilar a los anónimos y a los mensajeros. Gracias a todos. El Goya. Bueno, ha sido un placer hacer esta película con este grupo de actores, con este equipo de lujo y, sobre todo, con este director. Gracias a todos. Sois los mejores. Aplausos. Aplausos.